Porque siempre es mejor hablar. En Duna Comienza, Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AEPP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es lunes, ¿ya 10? Sí, 10. Sí, señor. 10 de junio, qué notable. Junto a Matías del Río, doña Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio 1. Consuelo Matías, ¿cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Una semana que se espera bastante lluviosa aquí en la región metropolitana. ¿Sí? Sí, hacia el fin de semana, jueves y viernes, ¿verdad? Jueves y viernes, parece que... Ah, jueves y viernes. Sí. Mira tú, mira tú. Pero el fin de semana no, ¿o también? No tengo pronóstico tan largo, ¿eh? Ya, ok, perdón. Escucha, está ahí poco eficiente el río. Está ahí poco eficiente el río. Yo la verdad que soy malazo por mirar el tiempo. Ay, que cuidado con Nico, que si uno propone un tema después te hace preguntas difíciles. Cuidado. Hay que estar preparado. Ustedes son de los que miran mucho el tiempo, creo que lo hablamos. Yo soy malazo. Yo escucho así gente en los chats que dice, va a llover y con eso yo me quedo. No, no soy de mirar. No, no, yo... No, yo lo miro. Donde yo vivo lo miro, todo el día. Sí, es muy importante. Allá bien es eso. Es muy importante porque como cambia varias veces al día, quiere saber exactamente que las va a llover. ¿Y cuál es tu fuente más creíble, que más le achunta? No, por eso lo hemos hablado. No uso la app que viene instalada en el teléfono. En Chile uso otras, pero... ¿El IR? Yo uso el IR, que más uso. Anda bien. Parece que IR anda bien. En Chile IR anda muy bien. YR, una aplicación. Sí, YR. Oye, bueno, hubo primarias, poco ambiente primaria. No llueve, pero gotea. Sí, baja participación. Yo, así como una nota general... Oye, igual no tan baja. No, es lo que hice yo, o sea, ¿qué pretendía? Y esta política de echarle toda la culpa al empederado, en el fondo, yo creo también que hay que mirarla con cuidado, digamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que no hubo campaña, que no hubo difusión, que el gobierno lo hizo mal. Yo, la verdad, que el Cerver lo hizo mal. Yo, la verdad, que creo que la primaria, con voto voluntario, no general, algo que todavía no ha entrado mucho, es pega 100% los partidos y los candidatos. La capacidad de arrastrar. La capacidad de llevar. Y se demuestra que... De convocar, por supuesto. Y se demuestra que cuando hay elecciones competitivas, como la de Bernechea, la gente va a votar. Lleva, Giver. Lleva, por supuesto. Ah, entonces... Bueno, perdón, Consuelo. Mire, sí, la verdad es que si uno compara con el proceso, o sea, es baja la participación, pero... Pero siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, y esto no solo no fue una catástrofe en ese sentido, sino que aumentaron las cifras, no solo respecto de la anterior primaria municipal, que era en época de pandemia, eso sí que era más bajita, cuatro y tanto, pero sí la del dos mil dieciséis, ya, donde hubo un cinco coma cincuenta y tres por ciento de participación respecto al padrón de esa elección, obviamente no respecto al padrón general del país, sino donde había primarias. Y en esta oportunidad sube, no a un punto entero, pero sube casi medio punto a seis coma diecinueve por ciento. Eso, respecto de la participación, estoy muy de acuerdo contigo, Nico, que donde hay, donde se percibe que es importante la elección, la gente sí se motiva y va y vota, como fue en el caso de Loa Nechea. Así es, pues yo como te digo, tengo la sensación que aquí la pega es de los partidos. Sacar conclusiones, yo creo que es un poco... Perdón, ¿qué cosas le llamaron la atención? Que en las dos comunas más grandes de Santiago que llevaban, que fueron a primarias, que son la Florín de Puente Alto, los candidatos que ganaron en ambas fueron los candidatos oficialistas, los delfines de, los que llevaba el candidato en ejercicio, Perdón, la alcalde en ejercicio que no van a la reelección. Que van Codina y Rodolfo Carter. Codina puso con mucha tranquilidad a Carla Rubilar en el horizonte, sin competencia, y arrasó, con una buena votación, entiendo. Sí, arrasó, ochenta y, te puedo buscar los datos, pero ochenta y tanto, incluso noventa al principio de la votación, lo cual se vio rápidamente. Es que no llevó candidato, no llevó competencia, no llevó competencia. No, no hizo campaña. Es que ahí está la diferencia con, creo que el paralelo no es igual con la Florida. Dejé para el final la Florida, donde sí había competencia y dura, me tocó moderar un debate. Así que viví la tensión que había, la tensión de las partes era de no saludarse mucho a ese nivel. Harta tensión como, alguien diría, como elección en serio, no como elección de que llevemos a este tipo para posicionarlo. No, 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 ahí la cuestión era seria, y ganó, y eran todos además conocidos entre ellos, todos eran, uno concejal, el DRN, y los otros dos funcionarios de la municipalidad de un largo tiempo. Los tres eran muy carteristas, los tres eran, usaban el su... Carteristas, no, partidos de cárter, porque carteristas no me gusta la expresión que usaste. Cuando lo estaba diciendo, ya lo había dicho, y ahí me di cuenta, pero me dicen, leso, gracias por echarme al agua. Los tres cartereristas... Cartereristas. Y los tres usaban ese argumento como... Adolfistas. Los tres usaban ese argumento como parte de su campaña, como eje de campaña. Rodolfistas. Pero había uno en particular que era, que fue el que ganó, que fue, que es el que... Daniel Reyes. ¿Perdón? Daniel Reyes. Daniel Reyes, sí. Fue el ungido por Carter, y el que ganó con bastante holgura, se puede decir. Claro, bastante holgura. Ahora, Reyes había sido el ministro municipal, o sea, la verdad que era el alter ego del alcalde Rodolfo Carter, digamos. O sea, eso está también claro. Se mueran como... El ministro municipal, era Dideco, y además en una inscripción de una primaria que fue muy extraña, donde tenías a la ex ministra Cecilia Pérez, en un momento... Que iba, que iba, que iba, que iba, que iba y que no fue, y que ayer la vimos celebrando en el podio junto con Carter y... Donde Carter también destaca, dice, bueno, ella podría haber ganado caminando, con lo conocida y capaz, y tal que es, pero no lo hizo por la unidad, y eso es lo que hace el alcalde Carter, además agradeciendo el apoyo de Cast, ya, porque esto iba como independiente, Daniel Reyes. El hecho que Carter sea independiente también le permitía jugar en el filo de Chile Vamos, ya, y que tenían candidatos militantes, como los que tú mencionabas, Alejandra Parra y Felipe Mancilla, de la UDI y Renovación Nacional, respectivamente, y José Antonio Cas, que apoyó al candidato del actual alcalde. Así que logra, entonces, instalar a su candidato, lo mismo en el caso de Codina. A mí me llamó la atención en ese sentido, y cruzándonos a la otra vereda, vamos a ir, me imagino, imponeando cosas, pero es lo que pasó en Peñalolén, donde la democracia cristiana, y no solo... Bueno, yo creo que por la división, pero a ver, ¿qué pasó? La candidata, o sea, la alcaldesa Leitao, que también no podía volver a postular, ya llevaba tres períodos como alcaldesa, la democracia cristiana que venía desde la época de Orrego, con Peñalolén, y la alcaldesa no quiere, le parece que la candidata que quiere poner la democracia cristiana, y que se puso finalmente en la coalición de gobierno, no era la persona que ella quería, y ella apoya al candidato que va con los liberales, y renuncia a la democracia cristiana, además, por una serie de razones, alejamiento, en fin, pero pierden, y la suma de los votos de esos dos candidatos no dan para alcanzar al candidato que gana, que es el jefe de gabinete, lo que me hace pensar en la importancia de cuáles son los cargos, cómo conoces tú a las personas en la calle, él es el jefe de gabinete de la delegada presidencial de Constanza Martínez, entonces, la capacidad, me imagino yo, de estar conectado también con ciertos barrios, con las juntas de vecinos, con esto, con lo otro, pero eso me llamó mucho la atención, que ni siquiera sumados los candidatos de leitado y la democracia cristiana hubiesen podido, teóricamente, alcanzar al candidato que ganó. Ahora, el candidato que ganó, que no es un aparecido, él había sido candidato alcalde, desafiando a ganar al Estado, había perdido por 5.000 votos, 5.000 votos, bueno, es una comuna grande, pero 5.000 votos es una diferencia... Pero había tenido presencia respetable. Había tenido una presencia respetable, o sea, no era un desconocido en la zona, ya había hecho campaña y no le había ido mal en el resultado electoral, y el dato que tú agregas de su condición de jefe de gabinete, de la delegada presidencial para la región metropolitana, también le da, sin duda, un cierto grado de visibilidad. El apoyo de figuras del Frente Amplio en la zona, como el diputado Vinter y otros, influyó sin duda. Miguel Concha fue a votar y tenía detrás suyo, ustedes no sé si vieron la imagen, tenía al alcalde Budanovic, al diputado Vinter, y a un tercer parlamentario o figura nacional, podríamos decir, del Frente Amplio. En este momento no lo recuerdo cuál era, pero todos detrás, lo cual demostraba que aquí es el Frente Amplio completo, detrás de que este es un gran candidato para ellos. Cosa que yo no vi, no digo que no haya ocurrido, pero no vi, porque a lo mejor en algún momento ocurrió, por ejemplo, con la candidata por Providencia, que también le fue muy bien a la del Frente Amplio, y logró ganarle a María Fernanda Villegas del socialismo democrático. Ahora, Providencia, perdón, a lo mejor no quieren pasarse todavía a Providencia. No, no, yo quería cerrar el capítulo del dictado de Miguel Concha. Miguel Concha consiguió el 27,59% de los votos en la elección pasada, Carián del dictado fue electa con el 32,38%. Bastante bien, po. Sí, po. O sea, en el fondo, 24.000 votos versus 28.000 votos. Y ahí la derecha había obtenido, con Carlos Alarcón, exalcalde de la zona, había obtenido un 19,71% de los votos. Pero, de verdad, hay una mayoría bastante importante de candidatos vinculados. Ahí, o la derecha encuentra un buen candidato. Claro. Que, no sé, es buen candidato, o muy conocido en la zona, o figura nacional muy relevante, o no tiene ninguna posibilidad de recuperar esa comuna. Claro. Porque es un candidato que viene muy en ascenso, Concha, el del Frente Amplio. Claro. Te insisto. En una elección competitiva, 27,59%, casi 27% del electorado. Recordemos que las elecciones de alcaldes se ganan generalmente en torno al 34, 35. Y es como en el caso de Carián del dictado, en el caso del 32. O sea, no estuvo para nada lejos. Entonces, eso también hay que entenderlo. Y es una figura con proyección, de las figuras miradas con proyección del Frente Amplio. Entonces, y el hecho que haya estado parado tras Vodanovic es también un elemento importante. Vodanovic va a ser figura, entiendo, en varias de las elecciones. Él tendría asegurado, en la boca del horno se queman los panes, pero tendría asegurado Maipú, pero... Su aspiración es a ser primera mayoría nacional. Claro, lo que pasa es que probablemente por voto sea primera mayoría nacional, dado lo populoso que es Maipú... La operación del 60. Claro, no, pero ellos quieren ir al número de votos. Porque 60 eventualmente, por ejemplo, Marcela Cubillo en las Condes podría obtener una votación similar. El punto de ellos es apuntar a la cosa numérica, a la cantidad de gente que votó por ellos. Y en ese sentido podría ser la primera... Claro, porque obtener 60 en las Big Five, en términos de... Sí, por lógico. En los términos animalísticos, de los grandes... La Florida, Maipú, Puente Alto, esa es como una grandota. Ganar con 60 te transforma inmediatamente en un jugador, en un gran, gran protagonista de la política, además. Sí. Así es. Barnechea, que no se nos tape. Una más chica y con menos carne. No más chica porque sea más chica, sino que la primaria más chica, con menos brillo, que era Providencia. ¿Por qué? Porque Providencia tiene una alcaldesa que no va a la reelección, por las razones que todos conocemos, porque hay candidata presidencial, donde pone a su delfín, pone a su ungido, que no está 100% cerrado, pero debería ser Belolio. Entonces, ese sector no fue a primarias, la derecha no fue a primarias, y uno debiera suponer que la derecha va a ganar ahí, ¿no es cierto? Debiera suponer por Matei, porque van a poner un personaje a nivel nacional como es Belolio. Todo siempre es en potencial, todo esto. En la política sabemos que realmente da esto golpe y sorpresa. Y la oposición lleva, para marcar diferencias entre ellos, a candidatas, a una elección que, claro, tuvo menos atractivo, porque es esto, porque al otro lado está Belolio, o el que ponga a la derecha, pero así de todo hay algo que decir, que es que el Frente Amplio con Macarena Fernández logra una muy buena vota, o sea, logra ganarle ahí a María Fernanda Villegas, que había sido exministra, del socialismo democrático, es decir, logra ahí también otra figura joven y puede ser una gran figura emergente del Frente Amplio para otras cosas. Es verdad eso, uno gana con lo que gana, pero tampoco es una diferencia de votos que sea impresionante, son 50 votos de diferencia. Pero legal, en la papeleta va a estar una y no la otra, y esos votos se van a ir. Llevar gente a votar, a una primaria, que tú sabes que no es probable que sea la definitoria para sacar alcalde, es un mérito. Levantar a alguien en Providencia ayer era mucho más meritorio que alguien en Nueva Nechea, que había algo que jugarse. Ayer se elegía alcalde en Nueva Nechea, en Providencia no se elegía alcaldesa. No, en Providencia no se elegía alcaldesa. Ahora, antes de ir a Nueva Nechea, Valparaíso le fue mal a la candidata Sharpa, él había decidido apoyar dentro del Frente Amplio a la candidata Carla Meyer, y consigue el triunfo Camila Nieto, que es mirada con mucha esperanza por el Frente Amplio clásico, El Frente Amplio clásico es alguien que la considera muy cercana. Hice una muy buena elección del Frente Amplio ayer, con Miguel Concha, con Camila Nieto. Absolutamente. Muy bueno. Y considerando que era lo que hablaba Nico hace un rato, claro, que era lo que conversaba Nico con la Gloria Faúndez hace un ratito en Los Infiltrados, recordemos que el oficialismo tiene muchísimas comunas abiertas donde todavía no está negociando. Entonces, no, perdona, no está negociando. Entonces, este triunfo del Frente Amplio, la verdad, es que le hace, entre comillas, bien al socialismo democrático, porque fueron rápidos para dejar las cosas cerradas, a diferencia de la oposición. Porque yo veía el resultado del Frente Amplio, y yo decía, uh, lo que hubiese sido esta negociación con el Frente Amplio, digamos, con el pecho inflado, ¿verdad? Con buenos resultados, considerando los convenios, en fin, y el desgaste del gobierno, la popularidad del presidente, todo eso. Pero resulta que dejaron casi todo cerrado, hay como ocho comunas solamente que faltan. Y plantear la lógica que el que tiene mantiene, con cierto perjuicio para la democracia cristiana en esa lógica, pero ahora, ¿está cerrado? Sí. ¿Cerradísimo, Consuelo? Acuérdese, el por fuera, el factor por fuera, siempre, en todos los lados, derecha e izquierda, está siempre latente. El llanero solitario que quiere... Pero parece que el riesgo... Es cierto, pero igual el contigo Chile... El contigo Chile mejor, que así se llama el pacto, tiene... Bueno, hasta que alguien tiene el mantén, no sé, pero en teoría ya tiene un acuerdo con candidato único en 337 de las 345. Eso es política. Eso es política. Entonces, no, no, no esperaron los resultados de estas primarias, y tenían primarias en... ¿Cuántos lugares? En cuarenta y tanto. Cuarenta y tanto. Estuvieron sesenta en total, cuarenta primarias del oficialismo, veinte, un número grueso de la derecha. Y de la derecha con Renovación Nacional, que le fue súper bien, y vamos a ver si eso favorece al partido para hacer una negociación donde la oposición tiene casi todo abierto. Sí, sí, no, 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 casi, yo te diría que tiene todo abierto, porque además tiene la amenaza republicana encima, digamos. O sea, que ya, la verdad que cuando uno le pregunta a un republicano, oye, ¿por qué tiraron los catorce candidatos a gobernadores? No, no, si eso lo habíamos dicho hace mucho tiempo. No, sí, lo habían dicho hace mucho tiempo, pero ¿por qué flotó ahora? Bueno, porque en el fondo están metiéndole... ¿Qué se atende pueblo? ¿Fue el queijo le va a meter inestabilidad? Bueno, le están metiendo ruido al tema. Entonces, porque también hay muchas chitas que afilaran en gobernadores, esas no quedaron tan resueltas, hay muchas chitas que afilaran en gobernadores, y probablemente entonces ahí saltamos a lo de Barnechea. En que, en Barnechea, yo entiendo, tú lo decías muy bien, en Barnechea ayer se elegía alcalde. Sí, se elegía alcalde, pero ojo que siempre está la amenaza de que el republicano presente a alguien. Yo entiendo que no. Por la votación de Alessandri ayer hay que tirar a alguien que tú quieras perfilar y que quieras mostrar, pero es difícil ganarle al Alessandri en esta altura en lo de Barnechea. Un republicano puede llegar a perfilar a alguien como para que sea candidato a algo después, a alguien joven. Sí, eso a mí me parece dramático, no sé si estoy de acuerdo con el suelo, que en el fondo muchos partidos tiran candidatos a alcaldes porque es una forma de auscultar cómo quedarían para candidatos a diputados, porque eventualmente perdiendo como alcalde está asegurado como diputado. Y es bien loco eso, es bien loco. Pero bueno, se da. La fuerza de los alcaldes para ungir a un candidato es potente cuando el alcalde es bien valorado en su comunidad, pues me refiero a la Florida, Puente Alto y lo Barnechea. No sabemos hasta qué punto, o el contrafactual no lo tenemos, pero Felipe Alessandri la última semana contó con el apoyo explícito de Cristóbal Lira, el alcalde, y provoca que Alessandri llegue al 57%. No sabemos si eso es lo que lo provocó, pero eso también ayudó a provocarlo, porque también está la experiencia de Alessandri, figura nacional, al haber sido alcalde de Santiago. Sí, absolutamente. Bueno, y con una primaria, como decíamos al comienzo, que movilizó a muchas personas, a 15.600 y tantos votos. Sí, me encantaría ver después el desagregado por mesa, por locales de votación. Vemos que en Barnechea conviven dos mundos, el mundo de los Barnechea. El Barnechea clásico. El Sarro 18, una comuna... La antigua comunidad de los Barnechea. La antigua comuna que todavía tiene una parte agrícola, sobre todo en el tema de animales, no menor, digamos, etc. A mí me encantaría mirar cómo se distribuyó eso, digamos. ¿Quién fue el que, comillas, se llevó la máquina ahí? Hay que mirarlo. Pero sí, ahora, yo creo que sacar cuentas de que con esto RN se fortalece. RN eligió mejor los candidatos, probablemente, y aquí es cómo las granadas de fragmentación funcionan, porque claramente la UDI... ¿Cuál fue el problema de la UDI? Que perdió, comillas, las condes, porque Marcial Acubilla, a pesar de que todo el mundo lo identifica con la UDI, es independiente, es completamente independiente, y eso fue lo que los dejó en una posición muy desmedelada respecto a no tener la posibilidad de ceder Barnechea, que en algún minuto a la figura de Felipe Alessandri estaban dispuestos a entregar. Entonces, la aparición de The World tiene que ver también con esta lógica de perdimos las condes, veamos cómo recuperamos, cómo empatamos en Barnechea, porque se da por hecho, y tampoco es tan claro, que Jaime Belolio, que es UDI, sería el candidato en Providencia, entonces el sector oriente lo mantendría, en comillas, mantendrían una pica en Flandes, pero se da por hecho que Marcial Acubilla es como independiente y no UDI, va a ganar en las condes, es un hecho que ganaría en los Barnechea Felipe Alessandri, es un dato que probablemente Camila Merino se realija en Vitacura, pero Camila Merino es Evópolis, con lo cual quedaría de hecho UDI un RN, un UDI, un independiente y un Evópolis. ¿Te refieres en Dubái? En Dubái, en Dubái. ¿En las condes de Providencia, en los Barnechea y en Vitacura? Bueno, pero no decimos lo mismo Ñuñoa ni Peñalempo, o sea... No, no, pero me refiero a las comunas del sector oriente. Bueno, agreguémosle entonces Puente Alto, para hacer el mapa, agreguemos Puente Alto y la Florida. Ya, pero Puente Alto, no sabemos qué va a pasar por fuera con el candidato Sandón. Ahí da la impresión de que queda, no que corra agua abajo... O Sandón coma Felipe. Ahí no queda agua que corra bajo el puente, ahí puede que quede un poquito de sangre política que corra, porque ya está en la papeleta Carla Rubilar. O Sandón puede provocar, y lo que trató de hacer ayer el presidente de REN, es decir, ojalá O Sandón, le he hecho ver por todos los medios a O Sandón, ¿A O Sandón senador o O Sandón candidato? No me acuerdo si nombró, pero a lo sandonismo... Candidato que quiere ser, candidato que está recolectando firmas... No entiendo, ya la inscribió, la inscribió la semana pasada. Es que parece que no la había inscrito, yo tampoco lo he logrado entender. No son muchas firmas las que necesita, no le va a costar mucho modela. Tiene apellido Sandón, tiene mucho trabajo Felipe Sandón en la zona, es concejal y tiene mucha calle ahí, por lo tanto, no es un aparecido. No va a llegar solamente con el carnet de identidad y el apellido, llega con trabajo local. Ese es el riesgo, a que llegue a hacerle mucha mella a Carla Rubilar, que quedó en la papeleta porque ganó ayer, pero lo que decía Galilea, ojalá entiendan que aquí lo más importante es que no nos dividamos. Lo más importante es la unidad, eso es. Vamos a ver si O Sandón, que sabemos que en política es duro, es un animal duro. Mano José. Mano José, que es un animal duro, duro, que entienda que es la unidad más importante que es el sondonismo. Ese es el gran desafío. Ya, 8.29. ¿Elecciones europeas, Consuelo, antes de Calabosa? En 30 segundos. Ya esta noche invitada. Qué importante todo lo que ocurrió ayer. Porque vamos a estar con la ministra de Salud en un ratito, hartos temas con la ministra. Súper importante lo que pasó eran las elecciones para el Parlamento Europeo, que son importantes para el Parlamento Europeo, pero también en la medición dentro de los países. Y de fuerzas generales, de los grandes bloques. Claro, pero la relevancia que tiene tanto dentro de los países, tanto que Macron llamó a elecciones. A nivel europeo, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos tiempo para ir mucho en los números, pero le va bastante bien al... No pierde, gana un par de escaños. Estamos hablando de un Parlamento como de 700 y tantos escaños. 720, exacto. Suben la centro-derecha como más tradicional, más... Partido popular europeo. de Ursula von der Leyen. Sí. Sí, dale. No, no, sí, sí, así se llama, tú, por favor. EPP, ¿verdad? El partido de la gente europea, el partido europeo de la gente. Pero tienen avances, avances muy fuertes en los diferentes partidos de derecha más extrema. De extrema. Y se caen fuertemente los verdes, cae fuertemente la socialdemocracia, ya, pero no necesariamente en el conjunto, sino dentro de los países. Entonces, por ejemplo, tienes el problema, ahora justo llega el, llegó el presidente Boric a Alemania, se junta con el canciller Olaf Scholz, le fue pésimo al partido europeo, súper derrotado en la interna, ya, y muy fuerte la alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha en Alemania, nacionalismo, anti-inmigración, antipolíticas verdes, ya, entonces a nivel europeo lo que se estima es que va a haber, ¿qué es lo que va a hacer Van der Leyen con la mayoría que tiene? ¿Va a tratar de gobernar más con la extrema derecha o va a mantenerse en las alianzas que tiene con la centroizquierda en las políticas europeas? o va a ir uno a uno dependiendo del tema, ¿ya? Esa es la pregunta que queda instalada y al nivel local en Alemania, muy complicado para Olaf Scholz y además con todas las políticas de transformación medioambiental, todo eso muy acorralado por la alternativa para Alemania. En Italia no hay tanta novedad porque... Pero fíjate que Austria, Alemania, Francia, Italia, tremendos resultados de la derecha más ultra, de la derecha no tradicional. Pero son partidos con pequeñas diferencias, ¿ya? Entre ellos. No son todos iguales. No, claro. Claro, Le Pen no es lo mismo que Meloni ni lo mismo que AFD en Alemania. Pero lo último, así como bien rápido... Todos ellos estaban en la fiesta de boxe hace dos semanas, o sea, son distintos pero van a la misma fiesta. Sí, claro. Pero uno podría esperar que hagan más negocio van der Leyen con Meloni, con la ultraderecha italiana que con la ultraderecha alemana, obviamente. Y lo último, cortito, Macron, que también va a tener reunión pronto con el presidente Boric, pero no hoy día como con Scholz en Alemania, pero también va a pasar Boric por allá, llamó a elecciones. Muy sorprendente, tuvo un pésimo resultado su partido, sacó la mitad de lo que sacó el partido Le Pen, ya de Marine Le Pen, y en el fondo apostando a que las cosas no empeoren. A ponerle, ¿no? A poner orden porque la elección europea es mirada como aquí me doy un gusto, no es tan relevante, eso es lo que se plantea. Exactamente. Pero podría terminar con un primer ministro, una primera ministra, un primer ministro, porque ella aspira que tengan que cohabitar. Ellos que tengan podría llegar a cohabitación una cohabitación rara entre una centro-derecha moderada y una extrema-derecha, también dentro de todo con algunos grados de diferencia con otros. Oye, por último, en España el PP ganó, como era esperable, ganó por un poco menos de lo que se esperaba, pero ganó, obtuvo el 34% de los sufragios en España, consiguió 22 diputados en la Euro, 22 eurodiputados, el PSOE obtuvo el 30%, 20 escaños, pero Vox se consolida con la tercera fuerza de España al rozar el 10% de los votos y sumar 6 escaños, ganó en 2 respecto a los que tenía en el 2019. Entonces, la elección europea sin duda es una pronta a las políticas internas en torno. Y solo quiero subrayar una cosa por si no lo dije la suficiente cantidad de veces, que uno siempre piensa que es inmigración, evidentemente que inmigración es uno de los grandes temas a nivel mundial, no hay nadie que sepa lidiar bien con esa temática tan tremenda, tan difícil, desde el punto de vista humanitario, pero la carestía de las políticas verdes, de las transformaciones, obligar a la gente a que cambie la calefacción de la casa, a que cambie el auto, todos esos temas en Europa le están costando caro a los partidos en el gobierno y están permitiendo que la ultraderecha avance también. 8.35 Va a crecer tus ahorros fácil y seguro con el depósito a plazo consorcio porque te da una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o en UFs, o sea, una inversión donde siempre ganas, no sigas perdiendo plata, simula, compara e invierte en consorcio.cl Ante síntomas de resfrio leve evita exponerte a más contagios en las salas de espera prefiera la teleurgencia en clínica alemana.cl y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud es la alemana. Sé parte del nuevo polo empresarial de la Comuna de las Condes Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. La conoce más en oficinas apoquindomoro.cl Vende S. Silva gestión inmobiliaria. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, su acceso integrado al aeropuerto, plus valía, es especialista en logística, área controlada de seguridad y mucho más. Enea. Todo lo que siempre quisiste está al otro lado del miedo. En Duna, el empresario inmobiliario estadounidense George Adair, Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. Unap será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando Unap cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible. Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial. Ya, veamos qué es. ¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Español. Pues tío, es que no hay otra. Hostia, A por Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado y mucho más. Conoce más en Enea.cl Enea, ciudad aeropuerto. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados. Infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Bula Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el piasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinas Apoquindo Moro punto CL. Vende S. Silva gestión inmobiliaria. Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades. Por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAM su software cien por ciento en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago.cl tus cobros en línea ping pong con Mita renta car y leasing operativo vamos si necesitas arrendar un auto Mita renta car si necesitas contratar una flota para una empresa Mita leasing operativo si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo Mita gold si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota la app de vehículo compartido car sharing y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio flota conectada información y reportes de flota en tiempo real por último y la cobertura presentes en todo Chile con más de 80 puntos esto y mucho más en Mita descubre más en Mita punto CL hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro hacer un cambio un cambio real capaz de impactar en la vida de las personas personas que aportan y nos complementan los mayores de Chile porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores celebremos juntos los 5 años de piensa en grandes gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje sigamos juntos pensando en grande y en los grandes conoce más en piensa en grandes punto CL una alianza entre AFP Habitat Hogar de Cristo y Vincent Consulting camino al trabajo cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy o te toca coordinar turnos hazlo fácil con Talana nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa tus colaboradores conoce más en Talana punto com Talana tecnología humana que las cripto los NFT blockchain todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio pero todo eso es muy complicado e incierto con el depósito a plazo online de Banco Consorcio me voy a la segura con plazos desde 7 días a un año fijos o renovables y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF re fácil gana intereses invirtiendo fácil y seguro solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés conoce más en Consorcio punto CL infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfxile.cl sigue la conversación junto a Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl comprometida con la construcción de un futuro más sostenible la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia 2038 adelantándose 12 años a la propia Meta País más información en aporte.unav.cl Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuidor Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida AFP Habitat nos cuenta una alianza que tiene con en el hogar de Cristo y con Vincent Consulting comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile ¿Querés saber más? Entra a piensaengrandes.cl 8 de la mañana con 43 minutos hablamos en Off en Radio Duna y vamos a hablar de salud fundamentalmente pero bueno si uno tiene a la Ministra de Salud es difícil no preguntarle otras cosas Jimena Aguilera buenos días gracias por estar con nosotros hola buenos días gracias Ministra hola Matías Nicolás Consuelo que está a la distancia la Consuelo ahí está vamos Consuelo Consuelo puedo partir como con las cosas más prácticas Ministra y de respecto de la circular que salió a fines de la semana pasada el viernes tengo entendido por parte de la Superintendencia de Salud para ir bajando todos los detalles de la devolución de de la deuda de 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 las ISAPRES ¿podría explicarnos cómo desde el punto de vista del usuario qué es lo más relevante de lo que se establece en esa circular? Sí, claro muchas gracias por la pregunta efectivamente la circular ya comienza a dar forma al cumplimiento de la ley corta que afortunadamente logramos aprobar justo en el plazo y lo primero para el afiliado es que se le va a informar respecto de la aplicación de la tabla de factores esto va a significar una rebaja para las personas que tenían tablas de factores antiguas y también para aquellos casos que no son demasiados entiendo yo de personas que teniendo tablas de factores nuevas habían incorporado personas distintas o sea que en el cambio de contrato no hubieran aplicado la nueva tabla de factores eso va a significar una rebaja o una mantención del precio para ellos y también se les tiene que informar respecto de cuánto es lo que se les adeuda en UF y para eso la ISAPRE tiene que abrir una cuenta individual y las personas van a contar con esa información también lo que va a ocurrir es que aquellas personas que tienen contratos por debajo del 7% de cotización legal pero que sin embargo pagan ese 7% también van a la ISAPRE tiene que llevar todos los contratos a la regla del 7% y eso significa que esas personas que antes recibían devolución vía excedente se les tiene que ofrecer servicios adicionales pero ya en la cobertura misma del plan y no a través de excedente ¿Cómo eso? ¿Cómo opera exactamente eso? Eso opera en que las personas por ejemplo que tenían contratado un plan por el 5% ellos pagaban el 7% todos los meses porque uno paga la cotización legal y sin embargo mes a mes ellos podían ir retirando vía excedente o sea compras de farmacia etcétera ¿Y ahora va a ser cómo? Y ahora no, ahora la ISAPRE tiene que ofrecerle un plan mejor o sea mejorar la cobertura de hospitalización o de atenciones a cambio de que efectivamente van a tener van a pagar ese 7% ¿Y eso cómo se revisa perdona Nico porque me pueden ofrecer algo no sé que sea irrelevante para mí que yo no hubiese escogido un plan Bueno, las personas primero van a tener 6 meses de plazo para revisar este tema y ver si quieren cambiarse a otro plan y siempre pueden recurrir a la superintendencia que está justamente para aclarar cualquier duda para que se entienda bien si una persona gana 2 millones de pesos su 7% son 140 mil pesos ¿Y qué pasa si esa persona tenía un plan que le costaba 100 mil pesos ella tenía derecho a una devolución de excedentes de 40 mil pesos todos los meses esa devolución desaparece y la ISAPRE tiene que ofrecerle una mejora de cobertura o algún servicio adicional que no sé cuál podría ser que cubre esos 40 mil pesos pero los 140 entran directo es decir se homologa lo que ocurre con alguien por ejemplo que está en FONASA que independiente de su renta el 100% va a la cotización de salud Todo el punto de que esos 40 mil pesos que antes te los devolvían en excedente como dice la Consuela ¿en qué te los van a devolver? a lo mejor te lo devuelven en algo que tú no quieres Claro, por eso las personas siempre tienen que mantener opciones No están tus intereses pero bueno El otro tema relevante es que efectivamente en esta la circular que era de 50 páginas todo esto tienen que dar instrucciones de cómo la ISAPRE va a presentar el plan de pago cómo va a calcular la deuda también el plan de ajustes cómo van a hacer cuál es la propuesta de ellos para hacer mejoría de la eficiencia tienen que proponer los mecanismos de pago de lo que cobraron en exceso a las personas que puede ser vía excedentes puede ser también se incorporó una cláusula de pronto pago que ellos pueden ofrecerlo directamente o decir que en su plan de pago más adelante dependiendo de la liquidez puedan incorporar eso o también a través de bonos de deuda que también tienen esa opción que son opciones que se fueron agregando en la tramitación parlamentaria también en ese plan de ajuste de costos en definitiva de mejoría de la eficiencia dependiendo de esas propuestas ellos pueden también solicitar un aumento de la prima que es ese aumento extraordinario que tiene un techo del 10% y tienen que justificarlo toda esta información va a ser revisada por el consejo asesor que mañana vamos a votar si en el congreso efectivamente los nombres del consejo asesor entonces ¿por qué no nos adelanta porque tengo entendido que no se sabe todavía quién es la persona del consejo consultivo que va por el gobierno? no, pues eso lo nombra el presidente así que él tendrá que nombrarlo yo no lo puedo adelantar ¿no lo quiere adelantar? no, yo no lo puedo adelantar porque lo tiene que mencionar el presidente claro lamentablemente yo soy muy disciplinada con suelo lo siento ahora ha acabado nombrado porque se fue esto se fue el presidente ahora ha acabado sí, no, pero no está pero igual está siempre está si no, yo no puedo adelantar el nombre del presidente ya y el consejo consultivo revisa entonces la propuesta que hace cada una es la ISAPRE me imagino que habrá un pimponeo aquí sí, o sea hay 30 días de plazo hay 30 días de plazo para que la ISAPRE presente los antecedentes hay 10 días para que la superintendencia diga que presentaron todos los antecedentes es decir un control administrativo ahí se entrega al consejo que tiene 30 días para revisarlo y recomendarle al superintendente si lo aprueba o no si el consejo recomienda no aprobarlo hay una iteración con la ISAPRE y tienen otros 30 días y ahí nuevamente hay 5 días para revisar los nuevos antecedentes y el consejo revisa la propuesta y le recomienda al superintendente si lo aprueba o no si en esta segunda iteración el consejo recomienda no aprobarlo ahí la superintendencia tiene la potestad de fijar el plan de pago eso es como quedó en la ley plan de pago que tiene que ver por ejemplo con que se pague vía excedente pero excedentes que se usan para cubrir copagos no estamos hablando de pagos en efectivo en ningún caso salvo una vez al año que el ISAPRE así lo defina si o sea bueno lo que pasa es que el régimen de excedente implica una disponibilización de recursos mes a mes pero si al final del año no se han utilizado se entregan efectivos también recordemos que los plazos de pago fueron ajustados y si bien el plazo general son de 13 años para las personas mayores de 65 es de 5 años y los mayores de 80 es de 2 años tratando de prever que efectivamente reciban los recursos dentro de un plazo razonable para una persona mayor esto significa entonces que a partir del primero de septiembre tenemos precios diferentes para los planes en el caso de la gente que todavía todavía no tenga ajustada la tabla no esté con la tabla actual a partir del primero de septiembre ¿ya? y eso en general alguna gente le sube y alguna gente le baja no, no, por la tabla de factores solo baja solo baja esa es la orden de la corte eso era lo que generaba tenía la confusión con los hombres jóvenes no, es que eso lo que sucede Consuelo es que justamente esa era la razón una de las razones por la cual nosotros tuvimos que ir con un proyecto de ley para cumplir la sentencia porque la condición que puso la corte es que se aplica la nueva tabla de factores pero no completa solo aplica las rebajas y a las personas que deberían haber pagado más no le aplica esa alza entonces eso genera un desfinanciamiento de los contratos a futuro de aproximadamente un 8% de ingresos mensuales eso es lo que había que buscar la sustentabilidad de otra manera no la daba el fallo claro no, la sentencia no generaba claro el fallo el fallo daba un escenario que había que hacerlo sostenible a través de una ley no en el fallo mismo donde a los que les cobré de más devuelvan a los que los cobré de menos les devolvemos para que quedaran estabilizados claro esa sentencia y la sentencia GES que también con justicia en el fondo pidió que se suspendieran los cobros en exceso pero como había ISAPRES que habían cobrado muy en exceso generaba otra reducción de ingresos muy relevante por eso es que tuvimos que entrar con un proyecto de ley bueno, el otro es la suspensión del cobro de menor de dos años eso ya ocurrió en marzo pero también se tiene que devolver lo que se cobró en exceso por los menores de dos años pero son cantidades menores y lo otro entonces sobre plazo una cosa es el 1 de septiembre y el otro con el plazo mínimo y el plazo máximo con todos estos 30 días 30 días entonces el mínimo y el máximo para alguien que le van a devolver alguna de las 600.000 personas que le van a devolver y además el alza de la prima eventual por ese ISAPRES o sea, cuando diferentes personas podrían ver también cambios en ese sentido en lo que pagan mire, no he calculado exactamente el plazo máximo con la segunda iteración pero todo va a terminar este año en todo caso ok porque recordemos que en el tema de las ISAPRES y bueno, cualquier tema relacionado con la cotización una situación es que se diga se va a hacer esto pero se tiene que comunicar en los contratos y se cobra al otro mes entonces como que tiene un delay la aplicación no es exactamente el mismo momento en que se dice que se va a aplicar Ministra Jimena Aguilera en los minutos que quedan me gustaría entrar a la actualidad en salud a este famoso streptopiógenes que hoy día en una carta del día de Mercurio una mujer decía que su nieto o nieta está hospitalizado por esta situación y le dice agradezco mucho a los que sí hablan de bacteria asesina porque mi nieta lo dice el día viene fuerte mi nieta sí está en condición bastante aparentemente complicada de salud porque hemos tenido mucho cuidado en cambio ayer salió una carta de otra madre o abuela diciendo que no le gustaba porque la preocupaba demasiado bueno pero el caso es que tenemos streptopiógenes que es una bacteria que tenemos los seres humanos no sé si al 100% pero una gran parte de la población la tiene en la piel en la garganta y que en interacción con la influenza puede producir esta situación que es muy grave y muy rápida muy violenta muy agresiva no solo con la influenza no es solo con la influenza o sea es el streptopiógenes bueno el streptococo es una bacteria de amplia diseminación y que ha ido adquiriendo factores de virulencia las bacterias pueden adquirir factores de virulencia y efectivamente este streptopiógenes que es particularmente agresivo o del grupo A que es sinónimo una cosa de otra se ha descrito en los últimos años que un aumento de la presencia de cierto tipo de la bacteria que es particularmente agresiva y esto ha ocurrido ocurrió por ejemplo en el Reino Unido y acá también se detectó a raíz de lo que ocurrió en el Reino Unido que eso fue el 2022 se intensificó lo que es la vigilancia de laboratorio la vigilancia de laboratorio en Chile existe desde el año 2000 de hecho yo como jefa de epidemiología en esos años incorporamos la vigilancia de agente de laboratorio en el reglamento de notificación obligatoria y este es uno de los agentes que se vigila por eso es que frente a esta situación de que si la alerta había sido oportuna o no la OPS aclaró que nosotros lo estábamos haciendo desde antes ahora no necesariamente es solo asociado a influenza lo que sucedió es que el conglomerado de Chillán llamó la atención respecto de que efectivamente ahí hubo casos en que hubo una presentación muy agravada por el tema del streptococo y eso nos llevó a levantar una alerta ¿qué pasó? esto en San Nicolás en Chillán donde murieron cinco personas sí pero no todos con el streptococo eso se está investigando yo no tengo el detalle en este momento hay algunos casos hay un caso en particular que la persona fue policonsultante que también hay temas relacionados con la atención ¿qué es ser policonsultante? es decir que fue una vez con un cuadro volvió y volvió una otra oportunidad y por eso la gente la familia con justa razón está levantando el antecedente de que ellos piensan que hubo un problema en el acto médico por eso nosotros lo tenemos en auditoría esa situación es decir que hay que investigar esas causas algunos son fulminantes o sea son muy muy rápidos y ciertamente que es una situación que es problemática y a nosotros lo que nos interesaba al dar la alerta es que el clínico que los clínicos en el fondo fueran más proactivos en la atención del paciente es decir que si el paciente está con un cuadro viral que uno sabe que dura un par de días que uno se siente pésimo después tiende a la mejoría si bien no se siente bien bien pero tiende a la mejoría pero en algunos casos se instala como lo que nosotros decimos un foco es decir en vez de tender a la mejoría queda con una amigdalitis o una otitis o ya francamente una neumonia ahí la persona cuando nuevamente consulta y en vez de tender a la mejoría va agravando hay que ser más proactivo en la búsqueda de foco e indicación de antibióticos porque la buena noticia hay que enviar para la casa con un paracetamol tener cuidado porque si ya tiene estas dos cosas claro poner ojo que si la mamá está volviendo con el niño en el fondo es de preocupación eso lo hemos visto bueno eso es continuo que muchas veces concurren en una segunda vez y nosotros justamente uno de los temas de dar a conocer esto de la alerta se dio cuenta en el informe semanal que hace el jefe de epidemiología en el ministerio junto con la encargada de campaña de invierno pero subimos más la alerta incluso informando de los fallecidos para que se alertaran sobre todo los médicos ciertamente que a nosotros nos produce mucho ruido porque ustedes se alertan pero eso ayuda a que en el fondo toda la comunidad médica se dé cuenta de que está pasando algo que es inusual en relación a la agresividad y a la combinación con influenza a pesar de que son casos contados son casos graves entonces y son personas que son niños a veces en edad escolar y por eso era relevante han habido otros niños que están hospitalizados como el caso probablemente de la nieta de esta señora de la carta con otros cuadros relacionados a estrepto no todos por influenza puede ser gente que está hospitalizada y se le afecta una sepsis hay una diferencia diferentes tipos de cuadros que en el fondo reducen la inmunidad y llevan a que la bacteria se manifieste de esta forma tan agresiva la sensibilidad a los antibióticos que ha informado el Instituto de Salud Pública que está a cargo de esta vigilancia es adecuada y es importante seguirla revisando las vacunas las vacunas han dado el ritmo que ustedes esperaban y llama la atención que bueno en los grupos de riesgo 85% entiendo pero en los grupos no de riesgo 75% hay 75% no 75% vamos no 85% está un poco más lento en los grupos de o sea en el grupo hay dos grupos que han sido más lentos este año las embarazadas que toda la vida nos ha costado mucho vacunarlas a pesar de que si uno vacuna a una embarazada de hecho al bebé lo protege pero aquí hay mucha renuencia a vacunarse durante el embarazo también de los mismos médicos que no les gusta indicarle la vacunación entonces ahí hay un tema con eso y los adultos mayores ¿por qué no les gusta? ¿por qué a los médicos no les gusta indicarle la vacunación? porque eso mira yo estuve a cargo de la vacuna de Rubiola ¿te acuerdas con solo una vacuna que hicimos para las mujeres menores de 30 años que generó como harta en los 90 yo fui la jefa de esa campaña y que se peleaban en la calle porque además había que ser joven entonces bueno nos costó mucho conversando con los obstetras de explicarles de que la vacuna no era lo que nosotros llamamos teratogénica que genera malformaciones congénitas y mucho temor al uso de medicamentos durante el embarazo y vacunas entonces eso lleva a que sea difícil vacunar a las embarazadas a pesar de que la influenza tiene un curso más grave entonces ¿usted le pediría administrar a la gente que no está en el grupo de riesgo y que tiene que pagar 10, 15 o 25 mil pesos por vacunarse de influenza que haga el esfuerzo que se dé la comilla lata de ir a hacer una fila o buscar la vacuna o usted les llamaría a estar más bien tranquilos a ese grupo que no son riesgo nosotros la verdad es que los expertos en influenza yo puedo decir que soy una de las personas que es experta en influenza siempre recomendamos la vacunación a todas las personas que es distinto al tema de lo que uno vacuna con el sistema con los gobiernos de hecho nosotros somos uno de los gobiernos que más vacuna que más ha ampliado los grupos de vacunación y por eso las empresas también compran y las farmacias compran este año al parecer las farmacias quedaron un poco cortas también con la estimación porque ha habido dificultades para que la gente en el privado tenga acceso a la vacuna pero en general si uno trata de que la gente se vacune no es una vacuna que ayude a eliminar la circulación del virus no es tan buena como para eso y de hecho la inmunidad no dura demasiado por eso hay que vacunarse todos los años pero es mejor estar vacunado que no vacunado Ministro de Salud Jimena Aguilera un millón de gracias por haber estado acompañado con nosotros nuestras disculpas información privilegiada nos vamos buenos días esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo